Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos reaccionando al bif que ha tenido Cecilio G con Zetangana Chicos, se ha formado la gozadera en Instagram porque han salido cosillas muy interesantes y yo voy a proceder a leeros lo que ha pasado Pero antes de comenzar con la lectura recordaros que podéis suscribiros abajo y podéis seguirme también en Instagram que está por acá Donde subo cosillas interesantes de vez en cuando Dicho esto y sin mucho más que añadir, vamos a leer, la fuente es básicamente TheMedicine.com la cual os dejaré abajo para que le echéis un vistazo vosotros mismos Y dicho esto, vamos a leer Cecilio G anuncia un bif inminente con Zetangana Parece que un nuevo estallido mediático se acerca en la escena urbana española Cecilio G ha anunciado un bif con Zetangana en las últimas horas El motivo, todo indica que tanto para ganar aún más atención del público y medios Como para criticar el nuevo tema del madrileño que verá la luz mañana Para repartir, que bueno, mañana es ayer para nosotros Recordamos que Cecilio G está haciendo los mejores números de su carrera después de que Million Dollar Baby Discazo, vale, cabe decir que es un discazo El disco que ha sacado junto a la bendición viera la luz Así que esta llamada de atención es solo un paso más de toda su andadura Y aquí está, pues, el Instagram de Cecilio, vale Donde ha subido esta foto Donde ha subido esta foto Este es uno de los personajes de LazyTown Que la verdad, mmmm Se parece, se parece a Zetangana Y da un poco de miedo Lo mucho que se parece El tema de Cecilio se llamará No Toy Freestyle En parte, una respuesta clara a Ontas de Zetangana Y viene acompañado de una serie de camisetas que puedes comprar Aquí Estas son las camisetas This is Zetangana Y vale 20 eurillos Es un poco Como lo que hizo Zetangana Con Junbeef, ¿sabéis? Algo así del rollo Con la portada del tema en la que se ve a Stingy Un personaje de la serie de para niños LazyTown Con el que se ha comparado muchas veces a Puchito Sobre el fondo típico de las listas de Spotify Donde se puede leer This is Zetangana En el post de Instagram En el que Cecilio G. ha anunciado el beef con Tangana Se pueden leer unas declaraciones al respecto Aquí estáis viendo Camisetas This is Zetangana Link en bio Bio con V Es Cecilio, por favor Cecilio, ¿eh? Ok, empezamos Pucho dice Que le robó a Jung Beef 20.000 ¿Cuánto te puedo robar yo a ti, Pucho? No quiero sacar 20k Quiero y sé que voy a ganar No voy a hacer mucho más de merchandising que este Podéis apoyarme comprando esto Existen las comas, por cierto Just for win Todos los beneficios serán para repartir de verdad Bueno Pues chicos Una vez dicho esto Vamos a ver Que ha dicho Cecilio en su tema Vamos a ello Bueno chicos He buscado el título de la canción Y mirad que gracioso Me ha salido aquí pues Mucha gente Gente que Que bueno Que ha decidido Subir Esta canción Como podéis ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas La han subido Las miniaturas todas igual Pero bueno El caso Vamos a ver Lógicamente La que más reproducciones tiene Que es esta Que tiene 9.500 Así que Dicho esto chicos Pantalla en grande Y a escuchar Creo que Que el no toy También se refiere Por así decirlo De una manera despectiva ¿Vale? Para aquellos que Que no entendáis un poquito El mundo de De la calle Y tal Toy es como decir Pringao ¿Sabéis? A alguien que va siguiendo Una moda Pero que no lo hace Por Por gustos O sea Si yo ahora llego Y veo a alguien Grafiteando en la calle Empiezo a grafitear Y encima de todo Lo hago mal Pues Toy Por ejemplo ¿Vale? Es un ejemplo Que suele ocurrir bastante Tres Mis putas andan flex Pues que no lo ves Me reuní con tu jefe Me dijo que le debes Y Sony andas flex Perro policía rex No me gustan tus joyas Ni tu cara de polla No jodas conmigo No jodas conmigo Jodes por dinero Así que te llamaré Hope Gastando el dinero Para llamar tu atención Si quiero estoy en Sony Si quiero la bendición Si quieres estás conmigo Pero con Rosalía no Con los pelos de Duki Me voy de fiestuki Los niños tan basuki Se la sudan tu grupi Le cantas a los popis Por más partes del trapi Eres el cliente Eso no te sale gratis Si me dices aquí Esto que pollas es Me dice on tap Le digo no estoy Tu tío Ha habido una frase Recordado Estamos en el minuto 54 Ha habido una frase Que era también Una Como una especie De referencia A otra canción De Z Tangana De hace tiempo ¿Vale? Atentos ¿Lo veis? Gastando el dinero Para llamar tu atención Esa es otra canción Que tiene Z Tangana Que podría ser Una referencia A Pues Tirándole ¿Vale? Sobre esa canción También Yo de 23 Mis putas andan flex O es que no los ves Esto que pollas es Me dice on tap Le digo no estoy Tu tira de 3 Yo de 23 Mis putas andan flex O es que no los ves Mi bitch independiente Yo soy independiente No invento de alta fonte No hace falta que invente Sé que eres buena gente Te tiro pa'l oyente Dice que está forrado Y en tu cuenta Solo hay 20 Mil De las camis De Yundil El que te firmaste Con los de Sony En esta mierda Habéis escuchado Habéis escuchado ¿No? Eh... Que eres buena gente Sé que eres buena gente Pero Te tiro por los oyentes O sea Que movida Tío Que movida O sea Podríamos Podríamos Ver Lógicamente Que es un beef Pero que en parte Nadie tiene nada En contra del otro Es simplemente Por Eh... Por y para Pa'l La fama ¿No? Por así decirlo Para Joder Para crear Viralizaciones Básicamente No hace falta Que inventes Sé que eres buena gente Te tiro pa'l oyente Dices que está forrado Y en tu cuenta Solo hay 20 Mil De las camis De Yundil El que te firmaste Con los de Sony En esta mierda Joven Normal que ahora Te drogues No te llames al Uber Lo que eres un youtuber Si lo haces por streams Mejor ni me saludes El bar de ahora Está grule Te va a llevar al cole Mi posición Tapole Yo te hago los tapones Mis niños tan glotones ¿Quién trabaja para ti? La verdad es que le revienta O sea Le está metiendo Muchísima caña Espero Espero Y deseo Que haya respuesta De Zetangana Ya no por 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 ver la movida Entre los dos Sino tío Para ver quién Podría ganar Esta batalla Me mola O sea No me gusta Que haya malos rollos ¿Vale? Porque yo lo Yo prefiero Una comunidad De artistas Unida Pero cuando los haya Tío Que Joder Que sean largos ¿Sabéis? ¡Ay! Tú trabajas para Sony Esto qué pollas es Me dice on touch Le digo no estoy Tú tiras de tres Yo doy 23 Mis putas andan flex O es que no lo ves Esto qué pollas es Me dice on touch Le digo no estoy Tú tiras de tres Yo doy 23 Mis putas andan flex O es que no lo ves Pequeño madrileño Comiendo jalapeños Llorando en la limo Dime dónde el alquilo Dime cuánto va un kilo O alquilar cocodrilo Recycler con estilo Cabrón Eso no es gol Me estoy dando cuenta Que Cecilio Le está tirando Sobre todo Por el hecho De que Zetangana Presume de muchas cosas Y no las tiene ¿Sabéis? Es innegable Que Zetangana Tiene dinero ¿Vale? Es innegable Puesto que Viendo las producciones Viendo Las productoras Que hay detrás Y todo eso Joder Es notable Que el tío Puede llegar A tener dinero Pero Pero parece ser Que Cecilio Le está tirando Porque hay cosas De las cuales Es totalmente Flipado Y que no son reales O sea Ya habéis escuchado Que Que bueno Llorando en la limo Dime por cuánto La alquilo ¿Sabéis? Como diciendo Vas de flipado De llorando en la limo En plan Como que tengo mucho dinero Pero realmente Las alquilado ¿Sabes? No sé tío Esto puede estar interesante Amigos Este beef Este beef Puede estar Interesante ¿Por qué no hablas de vaque? ¿Por qué no llegas a la altura? Espero que ahora sumas ¿Por qué yo Jordan Y tu puma? ¿Por qué ahora no sumas? ¿Por qué debes lo que sumas? ¿Por qué tan pequeña la chain? Si subes como puma Tú no tienes dinero Lo que tienes es pluma La hipocresía te perfuma Y la industria te consuma Y ya está Y acaba O sea Y acaba A ver Siendo sincero El beef El tema como tal No es No es muy Muy buen tema La verdad Está guay Porque es que a mí Cecilio Tío Me mola que hayan tenido El beef Lógicamente Porque así Crean polémica Y los dos Al fin y al cabo Salen ganando Dicho esto chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Esperemos una respuesta De Zetangana Aunque no sé realmente Si se meterá En movida Puesto que hace poco La tuvo con Yugbif No creo que le rente mucho Tener movida Con más artistas Pero bueno Dicho esto chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Ya sabéis Que podéis darle A todas esas cositas Que dicen los youtubers Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y alt F4